¡Olé! 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 Escuchando el cantar del mar azul De la misma forma que lo hiciste anoche Amame una vez más No sé qué haría sin ti No sé qué haría sin ti Sin tu forma de llame Cuando estás cerca de mí No sé, no sé qué haría sin ti No sé qué haría sin ti Sin tu forma de besarme Mis labios de cariño No sé, no sé qué haría sin ti No sé qué haría sin ti Ay, ay, ay No sé, me moriría Ven a mí otra vez 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 Y si no estás aquí Yo no puedo vivir Este amor que sentimos Es aún como un niño Y no debe morir Es preciso volver a empezar Es preciso volver a empezar Ven a mí otra vez Y si no estás aquí Yo no puedo vivir Este amor que sentimos Es aún como un niño Y no debe morir Es preciso volver a empezar Es preciso volver a empezar San Pedro ¿De quién se dice Que me ordena demasiado? Que si me lleva No me lleva De la mano Que me aconseja Me controla Me diría A esa mujer A esa mujer Que le debo yo Completamente Lo que soy Y soy la cosa A la ilusionada Que soy hoy Porque su ejemplo Me ha enseñado A no rendirme A esa mujer A esa mujer Que no ha vivido nunca Sin sentir cariño Que para mí Fue la mejor De mi amiga La llevaré Como en un trono Mientras viva Porque siempre ha sido Mi mejor amiga Mi mejor amiga Mi mejor amiga Me engañaste Y aunque callaré tu nombre Para siempre Tú lo sabes Me engañaste Mentira Como engaña El gavilán A la paloma Que me engañaste Me engañaste Me engañaste Maldón Me engañaste Me engañaste Profanaste Amiga Desfrazada De amiga Para luego Inventarte la mentira Y echarte a volar ¡Vale! Eres una mentira Cuando siembras La duda La duda Que hay La que mata Cuando callas Y gritas Y sufres Y lloras Y cantas Eres toda mentira Porque vas por la vida Porque vas por la vida Como una mañerda Y si miro tus ojos Me hacen llorar Y me lleno de la mano Sembras De la gente Esa duda Que llega Que duele Y que hiria Y que mata Que se agranda Y se queda Por siempre Flotando En el aire Escondiendo La cara Y que cruza Y se arrastra Como una mañerda De alba Porque te miras Los ojos Y te hacen llorar Y me lleno de la mano Y me lleno de la mano Y me lleno de la mano